Julián Maidana DJ Julián Maidana DJ Julián Maidana DJ Julián Maidana DJ en esta cama ella nunca te va a aparecer te lo digo no 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 son iguales porque ellas son rivales pero no las culpare no 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 son iguales porque ellas son rivales pero no las culpare la nuez para la nuez y la ex la nuez para la nuez y la ex la nuez para la nuez y la ex la nuez es que ellas son las mismas una tan segura de sí misma la otra es una estrella sin carisma no nuevas en chismas pues yo se lo llamo y lo confirma la otra celebra como las primas dale que seguimos dos mujeres en solo camino que hoy te unito y me termino el tiempo que nos dimos me puso claro cual es mi destino ya me olvidaste que nos volvimos oye yo 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 Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelva y te domina, una abusadora Ella como sabe te nevora y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, para que te ponga ella a la vista Para hacer y ser a uno mensurista, que si es maliciosa Yo que la camé como una diosa me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea, si ya no estamos, otra mujer me garpea Presea, dale, presea, que poco son los índices, mucha india y el arpea Presea, dale, presea, no dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevas Presea, dale, presea, ahora tú se rotas porque otra me desea Ay papi Mamita ven que te voy a cazar, mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar, así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a gastar, mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar, así que nadie lo sabrá Te voy a secuestrar, a darte un poco de lo que te va a gustar, mamita, el bandolero que conservas con tu forma de bailar Solo espero con nuestro papo, me estás a limpiar Si a ti te gusta lo que yo soy, entonces vamos a cantar una discusión Para que vienes como me aquí, pa' cuando cante reggaetón Y como te lo siento cuando estoy mirando, oh, oh Vamo' la locura que estoy listo pa' recane Preparados juntos, vamos todos pa' tu padre Tengo la autoridad, yo que te pasare a buscar Hacemos un pareja y no vamos a otro lugar Dos villas, ¿eh? ¿Dónde están las nenas? Nos convimos al auto, ya no hay nadie que nos cena Apúrate, nos siguen, cuidado a los civiles Ando con los miles, pagamos la de miles Uh, pasamos para la secca, apaga la luz Hacemos el alma, adelantemos este boom Pa' que lleguemos a la fiesta Mira que el padre ya comienza a empezar No, ni saben que te voy a casar No, ni saben que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Una, Un, 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 tre, Un, T host, Ella le gusta la gasolina Ella me encanta la gasolina Ella me encanta la gasolina Ella me encanta la gasolina Ella ve en la culpina No diga mía No se te va a ir en la intestina Ya se te va a ir bajo la esquina No se te va a ir en la culpina Asesina, mejor me llena Ayer está la victoria y no siga Llega su pano, tiene adrenalina Pa' que te va a ir en la culpina Ella le gusta la gasolina Ella me encanta la gasolina Ella me encanta la gasolina La gasolina, la gasolina, la gasolina Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto Ay papi En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que enojuna Ella es friki Ella sabe que está buenota y no lo presuma Si yo fuera tu gato, si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que tú el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay papi Ay guau Mami, dime a dónde de rezo más Sé que estás de aspeto más Y de una despecho me es un bebé Si te gusta el bebé, te traigo la cambe Uh Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha de la bebé Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Tu chasis no se bebé Mami, tú eres élite No se me límite Déjame hacerte lo que merece el levite Dale, dale, escondite No se me arite Y es aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, ya me he contenido Que se culo, es un reloj más seguido Me paso mangelando a ver si coincido Ey Y por ti estoy contigo Amai, nuestra vela quiera, nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tu chasis no se me diga lo mismo Quiero chingar, pero no quiero el abrigo Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no salen Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu tudito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu tudito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago Son para que te pienso Si tuviera dimensiones Este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos Se da el comienzo No es que sea tóxico Soy un poquito intenso Somos un clásico Como la cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración Son lo más puro que tengo Vos sos los recuerdos En los renglones De lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto se corto sigue El que quiera con vos Que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide Y se fue mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día Que enrolo y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Hiciérate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu tudito Hiciérate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu tudito Yo soy CF, mami Fue mi amor Me gusta como combina Tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo Que escándalo Vámonos Un perreo hasta el piso Como está el tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso Como está el tiempo de Calderón Vámonos Que escándalo Yo tan vándalo Me gusta como combina Tu remera con tu pantalón Fue mi amor Todos saben lo que pasa Cuando yo me acelero Mi casica que flamea Ando magia en el posero Se que quedan de la cara Cuando yo le gambeteo El fuego en los controles Sin controles mi chateo Con los chantas en la chata Me está echando un returreo Se le cae la película Si yo le bajo el dedo Como yo nadie le metí Saben que no fantameo Y me redan También me dan los hechos Pero en cana no voy mal Pero puedo respirar Miré pa' los costados Y dije tengo que ganar Y es que tengo que ganar Si no tengo competencia Y cada vez que les compito Ni me tengo que forzar El problema es un problema Realmente si te empiezas a importar ¿Y a mí qué me va a frenar? Si pa' lo único que afirma Es pa' cantar y almorzar A mí no me va jamás A mí no me va jamás Mira como grisa el Chocopop Chocachocale el toto Que te va a dejar re loco Mira como brisa el Chocopop, choca chocale a Toto que te va a dejar re loco. Te voy a presentar a un amigo, es negrito bien polo y le gusta revolú, se pasa brincando de party en party. Aláname tu caca, encima viene el Chocopop. Aláname tu caca, hoy viene el negrito loco, se llama Chocopop. Esto se imponida con mambilla Chocopop, choca chocale el popopop, polote loco loco ahí. Esto se imponida con mambilla Chocopop. Choca chocale a Toto que te va a dejar re loco. Chocopop, gucchi 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 gucchi. Chocopop, bombea bombea. Chocopop, raca taca toma toma. Chocopop, 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 chocopop. Chocopop, gucchi 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 gucchi. Chocopop, bombea bombea. Chocopop, raca taca toma toma. Chocopop, 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 chocopop. Yo, eh, R8 Mami. Yo tiene RKT, tiene RKT. Me llega un DM preguntando cuando viene. Quiere conocer al nene me pide que se lo de. Ese culo es quien le deja que el suelto lo queme. Par de fili pa' que huele. Ay, papi. Con el punto al piso llevo MDQ. No clavan la mirada cuando entramos al Club Club. No es COVID-19, es el Gorilla Glue. Tu puta tiene arca, solo dice el Blue Club. Con el punto al piso llevo MDQ. No clavan la mirada cuando entramos al Club Club. No es COVID-19, es el Gorilla Glue. Tu puta tiene arca, solo dice el Blue Club. Ella se enoja porque cuando se le antoja. Contigo nunca se moja y quiere que yo me la coma. Tú te vas floja con la cola toda roja. Te combina con los ojos cuando quemamos otro cop. Ocho de creepy, fuma como una hippie. Mi chinita Hello Kitty quiere que le pase el piti. Estamos en Disney como Mickey. Yo tu Drake y tu mi Kiki. Kiki. Tú me quieres o qué? Ella se sienta primera porque es alta butaquera. Lo noté en la bucanera que tenía papa. Le cabe cualquiera, un Emir no o el New Era. Una Nike, una visera o el conjunto capa. Quiero ir pa' Miami, la ciudad de la palmera. No escapamos en Panamera, le gusta la plata. Llenemos la heladera, vamos a comernos la arena. Y si tu novio se revela, entonces placa, placa. Con el punto al piso llevo MDQ. No clavan la mirada cuando entramos al Club Club. No es COVID-19, es el Gorilla Glue. Tu puta tiene arca, solo dice el Blue Club. Es que esa lata, cabrón. Vos lo sabe o no? No lo sabes o no? Vos sos turo, pero más turro que yo no sé. Vuestro es igual boliche, pero vos no sé. Las mujeres si me pegan porque es corner. No me preguntes quién soy, si vos lo sabés. No te veo cara conocida, compa. No te veo cara conocida, compa. No te juno, a todos nos conocemos y no compramos con ninguno. La rubia, la morocha, la como de desayuno y dice que soy el un. Me le pego por atrás, le digo que soy tu romántico. Y tu novio que frontea, pero sé que sale plástico. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Comienza este chorreo como Atlántico. Me le pego por atrás, le digo que soy tu romántico. Y tu novio que frontea, pero sé que sale plástico. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Comienza este chorreo como Atlántico. Por la pista, la llave paseo. Ella es una adicta, siendo un gay. Cuando me llaman no me desespero. Yo soy tu romántico, tu bandolero. Tengo ganas de dártelo. Ponerte en varias cosas, mami, te eso es comértelo. No importa si tu gato va a vos, si te pone en celo. Dale, boba, vamos a todas como el nuevo está muerto. Me le pego por atrás, le digo que soy tu romántico. Y tu novio que frontea, pero sé que sale plástico. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Comienza este chorreo como Atlántico. Me le pego por atrás, le digo que soy tu romántico. Y tu novio que frontea, pero sé que está de plástico. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Comienza este chorreo como Atlántico. Es que sale hasta cabrón. ¿O lo sabes o no? Es toda para mami. No te veo cara conocida, compa, no te juno. Juno, juno, compa, no te juno. Arriba la moruca, la compa, no te juno. Arriba la moruca, la compa, no te juno. Salió el sol Cuerpo bronceado y sucia amiga Susclava la acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Pide en reggaetón Del dedo Sienta la presión Titi me preguntó si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay bola Titi me preguntó si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Me la pues llevo a la toa Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ella les metía en un VIP Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas subieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me esquive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por la mansión Mi día que me case te envío la invitación Muchachos, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay moda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Go, 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 go Titi me preguntó Go, 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 go Y mi me pregunto Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te envuelvo, papá Después que a todos se empicia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta Na, na, na Eso es na, na, na Que baila Na, na, na Ella no suelta Na, na, na Eso es na, na, na Que no hay na, na, na Pégate Que la noche está empezando Pégate Revoluce conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Ella me dice na, na Yo que sí, ella na Pero si eres judía Nos vamos para la parte de atrás Y no diga más na Que te quiero callar Pégate 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 Agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras Que quieras o no quieras Tu encuentras la manera Agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras Pero con la pincha era Me dice Na, na, na Dice Na, na, na Que no hay na, na, na Hey Pégate No suelta Na, na, na Dice Na, na, na Que no hay na, na, na Hey Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo, vamos, que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Julián Maidana DJ ¡Ay papi! ¡Ay papi! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Y eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Cuando tú eres todo Para mí Seguimos con las palmas Chiquilina Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado Pero igual Pero igual Yo te sigo amando Fue como una ráfaga Tu amor Tu amor Me enamoró Y por solito me dejó Y se marchó Las manos arriba Las manos arriba De ese bachadete bailar Que toma solo Y no convida De ese bachadete bailar De ese bachadete bailar Además sabe qué喔 Agrega Clíект De ese bachadete bailar Duarte